La Big Mac no es contigo. Así como a mí me encantan, estoy seguro que a todo México le encantará mi menú McDonald's. Big Mac con papas extra y refresco. ¿Cuál es el tuyo? Amigos, estamos de vuelta y vamos a platicar de Hashtag Próximos Conciertos. Y están viendo en su pantalla el concierto de María Becerra este 12 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y 13 de octubre en el Auditorio City Banamex en Monterrey. La cantante y ex-youtuber argentina acaba de dar un show sasasazo en Mazatlán, Mérida, Cancún, Querétaro y ahora viene a la gran Ciudad de México. Espero que ya tengas tus boletos porque llegó el momento de escuchar en vivo sus últimos discos además de sus éxitos que conocen muy bien en La Nena de Argentina Tour. Y si tú eres de allá, del norte, o sea, me refiero a de Monterrey, pues te tengo grandes noticias. Podrás verla el 13 de octubre en el Auditorio City Banamex de Monterrey o el 15 de octubre en el Auditorio Telmex en Guadalajara. Por si te perdiste el Coca-Cola Flow Fest del año pasado, María Becerra fue la sensación en ese festival. Así que este show de verdad se ve prometedor para bailar como nunca antes. Y la neta es que me gusta, me gusta la ondita que trae María Becerra. Definitivamente creo que, o sea, es impresionante cómo ha crecido y crecido y crecido y crecido y crecido. Y sí, está en The Top of The Top. Así que ya saben que lo pueden disfrutar. Ahí también en la pantalla te enseño las fechas por si estás en México, perdón, en Ciudad de México, en Monterrey o en Guadalajara. Tenemos por ahí la visita de María Becerra. Vámonos ahora con otro. Amigos, te están viendo en su pantalla a Bad Deal este 13 de octubre por el Pepsi Center. Bad Deal anunció su regreso a México para regalarnos un show en la capital chilanga. Si amas el perreo es que seguramente vas a amar estar ahí escuchando retumbar en la bocina la cadena le brilla en lo oscuro. Del auditorio Blackberry brincó a un venue mucho más grande que es el Pepsi Center. Se sabe que la española arma una tremenda fiesta cuando se trata de sus conciertos. Y por cierto, Bad Deal está a punto de lanzar su nuevo álbum que se llamará La Joya, que sin duda, obvio, tendrá un chorrísimo de fudeu. Y ya te la sabes, te gusta el perreo intenso, te gusta sacarle brillo al piso, pues bueno, esta opción es para ti. Sí, vámonos ahora a ponernos más románticos y hoy me urgiré este concierto. Estamos viendo a Camila. Ay, sí, 15 de octubre, Auditorio Nacional. Y es que amigos, esperamos 10 años para cantar. Mientes, me haces daño y luego te arrepientas. Bueno, ok, no voy a cantar yo, no voy a cantar yo, me emocioné, me emocioné. Por fin la banda se reconcilió y junto con todos sus instrumentos van a regalarnos baladas increíbles. Una noche romántica y es que Camila regresó con todo. Anunció una gira internacional y con un nuevo álbum. Es hermoso escuchar el crecimiento musical de esta banda. Hemos tenido de hecho aquí a... ¿Se acuerdan que vino Mario Dom? ¿Se acuerdan de eso? Dicen que sí. Y vino también este... Ay, se me fue el nombre. Samo. Samo, vino Samo también. Han venido los dos y la neta me da gusto verlos en esta etapa otra vez juntos porque son magníficos. A ver, son grandes artistas. ¿Por qué se separaron? ¿Por qué? Bueno, ok, yo ya estoy metiendo temas personales. Bueno amigos, viene una gira muy padre de Camila, los felicito. Van a estar en México el 15 de octubre y también van a estar por Argentina, Colombia, Chile, Perú, Puerto Rico. Qué emoción. Feliz, feliz de que hayan regresado con nuevo álbum, con las también canciones que amamos. ¡Bechos! Vámonos ahora con otra opción para ustedes. Están viendo a Melanie Martínez y ella estará el 17 de octubre en el Pepsi Center. Ya tiene agotada una fecha. Abrió una nueva para que se pongan buzos caperuzos porque se están llenando, se están llenando. Y obviamente es que tenía que llegar Portal Stewart a nuestro país. Y el fandom es enorme, es una nueva etapa, es mucho más cineasta. La artista es imperdible. Con sonidos experimentales, sin perder su chispa pop, han marcado lo mágico de su nueva etapa musical. Y es que desde el 2015 con Cry Baby nos tiene muy atentos a todos con sus propuestas provocativas. Con tan solo 27 años, Melanie Martínez se ha posicionado como una de las grandes promesas del pop. Así que ya estás viendo en pantalla que... Ay, perdónenme, Elipo. Me emocioné. Que nueva fecha, el 16 de octubre. El 17 de octubre pues ya está agotado. Y pues qué emoción, se viene bueno. Oigan, y aquí, pues aquí mi producción no me puso una fecha importante que quiero anunciarles. Este, y pues bueno, se las contaré yo. Espero, espero que esto haya sido una broma de mal gusto. No, no se crean. Les quiero contar que estaré yo también en los dos miles por siempre, el 12 de octubre en el Pepsi Center. Y pues nada, me encantaría verlos para recordar con nostalgia todas las novelas de esas barras infantiles que disfrutábamos en la época de los dos miles. Se viene un show muy padre. El inicio de la gira de los dos miles por siempre es el 12 de octubre. Y pues nada, ojalá también puedan adquirir sus accesos. Y listo, y listo, ya terminé. Oigan, me siento así como que eché mucha información. Pero bueno, cualquier cosa pueden repetir el programa, ya saben, en nuestra plataforma Hexa.tv. Vámonos, un video estreno y regresamos aquí a Hashtag Follow.